Esta pieza particularmente tiene una breve historia. Cuando yo era niña, mi papá viajaba para... tenía que irse a otra provincia para traer dinero a la casa. Entonces, viajaba por mucho tiempo y lo veía poco. Eso me causaba angustia. Entonces, pensaba que por qué el dinero no crece de las plantas y de los árboles. Así mi papá no tuviera que viajar y lo tenía conmigo. Entonces, en el desarrollo de mi joyería, hice esta pieza, que para mí es una planta exótica que produce monedas. Entonces, si pueden ver, hay partes que tienen círculos con brillo, son monedas atrapadas con un hilo que se llama tanza, donde hay diversos frutos y entre esos, monedas. Otra pieza también como práctica de morfológica, de colores. Y en mi producción, como les decía, inicialmente, me interesa trabajar con conceptos, desarrollar ideas. Y la joyería también, construir discursos desde la joyería. En este caso, un discurso político desde la mujer, el cuerpo, poner sobre la mesa la discusión de la intromisión de la iglesia en el cuerpo de la mujer, esta pieza, esta no son muchas, es una, es un denario hecho con tampones. Cómo la iglesia se introduce en el cuerpo de la mujer y decide y condiciona. Acá hay un detalle. Entonces, si uno la ve de lejos, es simplemente un denario, pero cuando se acerca, ve los tampones y ahí se produce el concepto y el clic del espectador cuando puede ver la pieza. Además, esta pieza, vista sobre el cuerpo de una mujer, con pelos en las axilas, para Tucumán, eso no... Está atravesado por las convenciones sociales, los estereotipos, el patriarcado, el capitalismo. Y la mujer tiene que responder a un modelo. Entonces, esta pieza se llama El problema es que pienses que mi cuerpo te pertenece. Luego, después de un tiempo de hacer muchos collares de colores, estaba identificada como la chica que produce collares de colores. Y como eso no me gustaba, para nada, me pasé al negro total y empecé a trabajar sobre el volumen. Combinando tejido, costura, textil, reutilizando materiales. En esta colección también está presente el cuerpo del hombre, que para la joyería, pensándolo en el marco de la tradición, un hombre se supone que tiene que usar determinado tipo de piezas y que en Tucumán un hombre aparezca con una pieza volumétrica, orgánica, asimétrica, es casi revolucionario. Acá hay detalles de la reutilización de materiales. Acá empecé a interesarme mucho en la reutilización de los materiales, en apropiarme de los materiales, a tomar nuevos materiales para construir mi propia fibra y a partir de eso construir las piezas. Ahí se puede ver la mixtura de texturas de formas orgánicas que envuelven el cuerpo, objetos que si se ven sin el cuerpo son esculturas. Esta colección se llama Esculturas Portables. Esta pieza fue un pedido en Argentina. Hay una feria que se hace en Buenos Aires, en la capital, que se llama Puro Diseño. Y hay un sector que se llama La Selección de Puro Diseño. y me convocaron, fue muy importante, me convocaron para construir una pieza. El tema que abordaban los curadores tenía que ver con el color y en mi caso se tornaba muy llamativo por justamente tener un tiempo muy largo de trabajar con piezas coloridas, pasarle el color sin perder la impronta de diseño.